¡No te pides la quiebra, no te quieres de verdad! ¡No te pides los matadores, vaya al frente! ¡Que la banda no deja de estar! ¡No te pides el mercado, no te pides el presente! ¡Sentimiento que no morirá jamás! ¡Vamos a ir a ver! ¡Volveremos a primera, donde vos debes estar! ¡Volveremos a primera, donde vos debes! ¡Eso quiere vivir de la izquierda, no te quieres de verdad! ¡No te pides los matadores, vaya al frente! ¡Que la banda no deja de estar! ¡No te pides el mercado, no te pides el mercado! ¡No te pides el mercado, no te pides el mercado! ¡Escúchelo, escúchelo, escúchelo! ¡Escúchelo, escúchelo, escúchelo! ¡Llegó el más grande del interior! ¡Llegó a Tavier de la puta que lo parió! ¡Escúchelo, escúchelo, escúchelo, escúchelo! ¡Escúchelo, escúchelo, escúchelo! ¡Llegó el más grande del interior! ¡Llegó a Tavier de la puta que lo parió!